Dadas las características de la industria eléctrica, para garantizar el suministro eléctrico en Bolivia, se requiere una coordinación operativa permanente entre las etapas de generación, transmisión y distribución. Para conocer cómo una bombilla o una lámpara se encienden en nuestros hogares, debemos continuar el viaje por el camino de la luz. El segundo eslabón de la cadena de la industria eléctrica es el transporte de la energía, desde el lugar donde se genera hasta los centros de consumo. Para que exista un flujo eléctrico permanente y confiable de energía, desde los centros de generación hasta los puntos de retiro de los distribuidores que se encargan de llevar energía a los usuarios, los sistemas de transmisión deben contar con ingeniería de punta que permitan mantener en todo momento la constante frecuencia eléctrica del sistema y los niveles de tensión fijados. En Bolivia contamos con el SIN, Sistema Interconectado Nacional, que une gran parte de los departamentos a través de líneas de transmisión, que en la actual gestión de gobierno ha duplicado su longitud. Empezamos con 2.500 kilómetros a nivel nacional, hoy tenemos más de 5.300 kilómetros a nivel nacional, teníamos seis departamentos interconectados, hoy tenemos ocho departamentos, nos falta solamente Pando, es el último departamento por el cual estamos trabajando para ver el mecanismo de llegar hasta el departamento de Pando. Tenemos, solo como ejemplo, para la Ciudad de La Paz dependiendo de una sola línea de transmisión, hoy tenemos tres líneas de transmisión que alimentan a la Ciudad de La Paz. Estas torres de alta tensión, que miden más de 30 metros, soportan los cables que transportan energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional. Hemos pasado de estar operando líneas entre 115 y 230 mil voltios, hoy ya estamos desarrollando nuestros primeros proyectos en 500 mil voltios, o sea que nos van a permitir una transferencia de energía entre los diferentes lugares, entre el eje especialmente en este momento, que es donde concentramos la mayor parte de la demanda a nivel nacional, sin ningún inconveniente. Dentro del sistema eléctrico boliviano, se cuenta con líneas de transmisión que están formadas por cables conductores y estructuras de material de geometría uniforme, que se utilizan para transportar eficientemente la energía desde un punto a otro. Existen diferentes tipos de líneas. Una terna significa que hay tres conductores, una doble terna significa que hay seis conductores, pero básicamente desde el punto de vista eléctrico, tres conductores significa un circuito eléctrico. Entonces, una línea doble terna es como llevar sobre una misma estructura dos líneas, reduciendo de manera significativa prácticamente a la mitad los derechos de vía. Hasta el 2006, ENDE contaba con líneas de 69, 115 y algunas de 230 kilovoltios en simple terna. De ahí en adelante se construyeron líneas con mayor capacidad de transferencia de potencia. Hemos implementado una nueva línea denominada una línea doble terna, que tiene una capacidad de 756 megavatios, que equivale más o menos como llevar la potencia de una ciudad como Santa Cruz por la línea. Estas líneas han sido incorporadas en todos los proyectos nuevos y además con las ventajas de tener un menor impacto en lo que son los temas de medio ambiente, tener mayores facilidades para los derechos y permisos de derechos de vía. Dentro de este proceso ya hemos construido muchas líneas. Una es la línea Chaco-Tarija, que tiene 140 kilómetros de longitud. Posteriormente hemos ejecutado la línea Cochabamba-La Paz, que tiene 240 kilómetros de longitud. Luego en la parte central acá, en Cochabamba, hemos hecho una línea de 79 kilómetros para atraer la generación de San José. En la parte de Santa Cruz hemos hecho una línea Guarnes-Brechas, que tiene 109 kilómetros. También hemos hecho la línea Bélgica-Los Troncos, con 103 kilómetros. Y estamos analizando la línea del anillo energético del sur, que une las ciudades de Tarija, Sucre y Potosí. Ante la necesidad de elevar la capacidad de transmisión entre plantas de generación y los nodos de retiro, se crea la primera línea de 500 kilovoltios, lo que genera infraestructura con visión de futuro. El principal nodo de generación del país es Carrasco, donde está concentrada la generación de Entre Ríos 1, Entre Ríos 2, Bulo-Bulo y el propio Carrasco. Y el nodo más importante de carga en el sistema eléctrico, en este momento, es Santibáñez. Entonces, estamos construyendo la línea en 500 kilovoltios, desde Carrasco a Santibáñez, dando un salto tecnológico. Posteriormente, vamos a ejecutar la línea Carrasco-Las Brechas, que nos lleva a un nodo colector, que nos va a permitir la exportación a la Argentina y a Brasil. También hemos ejecutado un proyecto en el Salar de Uyuni. Este proyecto en el Salar de Uyuni es para atender una demanda de 43 megavatios en la etapa final del proyecto. Es la planta de litio, que es la explotación de la materia de litio para poder fabricar baterías para los vehículos eléctricos. Entre otros proyectos se encuentra la línea La Palca-Miguillas, en La Paz. En Cochabamba, las líneas Santibáñez-Misque-Sehuencas. En Santa Cruz, las líneas Las Brechas-El Dorado. Y en Tarija y Aguacua-Villamontes-Camiri. Uno de los proyectos de mayor importancia es la línea Los Troncos-Guarayos-Paraíso, de 230 kilovoltios con una longitud de 403 kilómetros. El Sistema Interconectado Nacional, debido al crecimiento permanente de la demanda interna, se ha robustecido para atender con altos niveles de calidad y confiabilidad. Nos hemos preparado, el sistema de transmisión se ha duplicado en cantidad de kilómetros. Tenemos un sistema de transmisión muy robusto que nos va a permitir estar en condiciones como para atender cualquier demanda. Hoy estamos en esas condiciones y así está. Tenemos varios proyectos industriales que se están desarrollando en el país y no tenemos ningún inconveniente en poder darles el servicio de electricidad. O sea, estamos garantizando el suministro de electricidad. Eso es en el corto plazo. Y, por supuesto, pensando también en el largo plazo. La garantía de suministro siempre tiene que ver. La red de transmisión en alta tensión, operada por Endetransmisión, se extiende por ocho de los nueve departamentos de Bolivia. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Oruro, Potosí, Beni y Tarija. Con una extensión de 4.983.43 kilómetros de líneas, 2.648.41 kilómetros en 230.000 voltios, 2.038,6 kilómetros en 115.000 voltios y 296.96 kilómetros en 69.000 voltios. Para realizar las operaciones, Endetransmisión cuenta con equipos de maniobra, protección y transformación con características de última generación en 29 subestaciones eléctricas de potencia del Sistema Interconectado Nacional. Tenemos un centro de operación ubicado en la ciudad de Cochabamba, en el cual, básicamente, los operadores verifican todos los parámetros y pueden ver en una pantalla muy grande todos los parámetros eléctricos que transcurren y con los que se opera el sistema eléctrico. Y se puede saber, básicamente, en línea, es decir, en el momento en que ocurre cualquier evento, desde apertura de línea, apertura de un interruptor, todos los eventos que ocurren en la red de transmisión. Y también, como este es un servicio que brindamos al Comité Nacional de Despecho de Carga, brindamos los datos de generación y distribución. Actualmente, la empresa ha invertido para tener un nuevo sistema SCADA, un sistema mucho más moderno, realmente acorde a la tecnología. Es una versión modernísima que, básicamente, en el país se está introduciendo en este momento y, a nivel mundial, entra en operación en octubre de 2018. Para minimizar la frecuencia y la duración de las interrupciones de servicio eléctrico que afecten al consumidor final, Endetransmisión cumple su obligación mediante un constante y meticuloso mantenimiento programado de sus instalaciones, maximizando la disponibilidad de los componentes del sistema de transmisión, así como la calidad de la energía eléctrica a lo largo del SIN. Somos una empresa líder en este rubro de mantenimiento. Actualmente, pues, trabajamos en un mantenimiento centrado en la confiabilidad, RCM, mundialmente conocido, tecnología en la cual nos permite garantizar la disponibilidad de toda la red de transmisión y todos los equipos, tanto de subestaciones y líneas, así como los equipos de protecciones. Antiguamente, si bien mantenimiento existía hasta el año 2006, podemos decir que desde el año 2006 ha sido reforzado y tenemos tecnología de punta que nos permite trabajar cada vez con mayor seguridad y cada vez garantizando con mejores condiciones a toda la red de transmisión de todo el país. Estamos aquí en el laboratorio de aceite de transformadores de transmisión. En estas salas que se hacen los análisis analíticos de todo el aceite de transformador, podemos obtener las propiedades físico-químicas y tanto cromatográficas del aceite, por cuanto inferir el estado de cada uno de los transformadores que tenemos en el país. La experiencia y la convivencia diaria hacen que el personal de endetransmisión se proyecte aún más adelante, aguardando un futuro mejor para los bolivianos. Yo trabajo desde el año 2013 en su momento TD y ahora, digamos, desde el 2012 en transmisión. Yo he estado trabajando en el área de ingeniería, ahora actualmente estoy trabajando en la parte de proyectos de ejecución de subestaciones y obviamente es una gran satisfacción para mí personalmente estar trabajando en endetransmisión y un poco participar del desarrollo de nuestro país. En endetransmisión, básicamente yo llevo alrededor de 20 años, 20 años. Estos años han sido muy gratos, los retos tecnológicos y de trabajo han sido muy buenos. Cada vez el sistema nos impone aprender más, nos permite hacer carrera y cada vez los retos son más difíciles, pero también hay el impulso de seguir avanzando. La infraestructura que se viene construyendo en el país para el transporte de energía eléctrica no sólo considera las exigencias de la demanda interna, sino que está en condiciones para que en un futuro cercano, el país cuente con las condiciones técnicas para exportar energía eléctrica a los países vecinos. En nuestro bloque final, seremos testigos del arduo trabajo de ENDE para la distribución de electricidad de manera eficiente y de calidad hasta los lugares más lejanos. Gracias. Gracias. Gracias.